A las 6 de la mañana aproximadamente me llaman la policía informándome de que me habían robado en el local, así que me llegué y me encuentro con esto de que me habían vaciado, que sí, la mitad del comercio. Así que bueno, acá triste y bueno, a seguir luchando no queda otra. ¿Tenías mucha mercadería? ¿Habías hecho una reposición hace unos días? Sí, había hecho una reposición con lo que había juntado para volver a viajar con todo lo que estamos viviendo en la economía de acá, de Argentina en sí. Y bueno, había viajado hace poco, compré un poco más de mercadería y me robaron todo lo nuevo, todo lo viejo que tenía y aproximadamente son cerca de 60 prendas, más o menos. Lo que me falta en suéter, campera, todo lo de invierno y más remeras. ¿Para ingresar rompieron la puerta? Sí, rompieron la puerta con una pedra que había grande tirada que se la llevó la policía. Así que rompieron la puerta que ese también es otro gasto extra. Pero bueno, ahora queda tratar de solucionar todo y seguir adelante y viendo qué posibilidades hay ahí para poner un poquito más de seguridad y que no vuelva a ocurrir este hecho. ¿Algún vecino, alguien pudo ver algo? No, no. La verdad que bueno, el chico que vive en el departamento de acá arriba había escuchado unos gritos, pero como se asomó por la ventana no vio nada raro, no avisó, pero después un chico que entró en el coche y vio que es el que llamó a la policía. Así que bueno, gracias a él también pudo venir la policía y me pude enterar yo de lo que había ocurrido. ¿Tenés cámaras de seguridad en el local? No, la verdad que no, todavía no había podido lograr en esa inversión. Pero bueno, es algo que puedo llegar a hacer más adelante. ¿No tiene un año el local desde que abriste? No, el 9 de julio llega al año y ya me dieron con este gusto antes de llegar al año, la verdad. ¿Nunca te había pasado de sufrir un robo? No, no. La verdad que es la primera vez. Y es muy doloroso, la verdad. Tener que pasar por esto y volver a arrancar de nuevo, la verdad que es feo. Me comentabas que no tenés la plata para poder reemplazar la puerta, hacerla de nuevo. No, la verdad que no. Como te decía, había reinvertido de nuevo, ha sido poquito en ropa, ha sido tres días. Que era con los ahorros que tenía, ya había dejado lo del alquiler. Y me agarró en un momento que no tengo plata para nada, sinceramente. Pero bueno, hay que salir adelante y ver cómo se puede hacer. Gracias.